Aunque todos sabemos que los vegetales son buenos, en los videojuegos valen menos que otras comidas. ¡Neta! ¿Están acabando conmigo por comer zanahorias? ¡Esto es ridículo! ¡Nor hace a los vegetales súper deliciosos y poderosos en el mundo real! Y ahora también, en el mundo virtual. ¡Preparamos mods de vegetales para tus juegos favoritos! Úsalos y firma nuestra petición para hacer que los vegetales sean poderosos en los videojuegos. ¡Usa los mods! ¡Firma nuestra petición! ¡Suscríbete al canal!